Una amistad ¿Sorquielo Ramírez? ¿Arriba dónde están? Muchas fotos y muchos felices Yo digo que saludos por el que sale el micrófono ¿Salud? Me llame el Rochiva y me llame porque cada vez me lo leo pero se la le digo en todo el corazón Soy un hombre muy feliz Los amo a todos carones Todos somos un gran amor Sabe decir Así que adiós Era cuando me querías ayudar a esta hermana. Siempre hay que cuidar el mundo, hay que empezar a mirar. Hay que seguir conmigo, unir adaptado, unir adaptado, unir adaptado, unir maniquí. Hay que seguir conmigo, yo ya sé que soy. Hay que seguir conmigo, yo ya sé que soy. Hay que seguir conmigo, unir adaptado, unir adaptado, unir adaptado. Hay que seguir conmigo, unir adaptado, Me enamora de un paniquín Sé que es tu límite, tu límite va a estar, que es el guano estar, que es el guano estar, que es el guano. ¡Gracias!